Y los ataques violentos con víctimas colaterales no se detienen en Guayaquil. Uno de estos últimos hechos sangrientos se produjo en un espacio abierto del norte de la ciudad. Ocurrió dentro de este parque, recientemente remodelado y ubicado en Sauces 5, norte de Guayaquil. Testigos señalan que cuatro sicarios llegaron hasta el sitio y dispararon contra un grupo de personas. Dos quedaron heridas de gravedad y una tercera falleció. Se trata de Kevin Gallardo, de 19 años. Los proyectiles, además, alcanzaron a una joven de 19 años que se encontraba con un niño en el área infantil. Más o menos 5 para las 10 de la noche, unos 12 a 14 tiros hubo. Y vi que estaban dos chicos tirados en el suelo. Y a una niña de ahí, mayacito, que estaba también sentada, me impactó un balazo en las piernas derechas. Vi que estaba un chico que gritaba, ambulancia, 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 ayúdeme, ayúdeme. Es el que falleció. Según habitantes del sector, en aproximadamente un año, es la tercera ocasión que asesinan a una persona dentro de este espacio. Y mencionan, además, que todo esto ocurre pese a que a menos de dos cuadras está ubicada una unidad de policía comunitaria. Yo, de que tengo viviendo aquí, van como 5 muertos ya. ¿Por qué? Por lo que son chicos que andan traficando drogas, pues. O venden, o paran con los que venden. Nosotros hicimos 20 llamadas de diferentes teléfonos y nunca vino la policía ni la ambulancia. La policía llegó después de 20 minutos cuando ya todo el mundo se había llevado a sus familiares a los hospitales. Estas tres muertes ocurridas en el parque guardarían relación con el expendio y consumo de drogas. Problemática que mantiene preocupados a los habitantes del sector, que han tenido que colocar rejas en las peatonales a obtenerse de llevar a sus hijos al parque. Y ahora están solicitando la instalación de cámaras de seguridad. Informó Jorge Salazar.